Me estoy muriendo de frío Frío, pero si no hace frío Está re lindo Dale, ¿por qué no vamos a tu casa? Pero si sabes que todavía no estoy preparado para presentarte a mi familia ¡Basta! ¡Me cansaste! ¡Hace cinco años que estamos saliendo! O vamos a tu casa y me los presentás ahora O esto se corta acá Temía que este día iba a llegar Evité este momento por años Es que realmente mi familia es impresentable Mi hermano, Salomón, es un borracho sin códigos Intentó levantarse a todas mis novias Mi viejo, Mingo, tiene una especie de romance con el control remoto Y no hace más que mirar fútbol No te digo yo que no sirven para nada No te digo que sos un pelotudo No, son una manga de hijos de puta del primero hasta el último Raquel, mi vieja Se pasa horas y horas chupando el mamate Sin cambiarle el agua ni la hierba Y mi abuela, Cuca ¿Qué? Es sorda desde hace 30 años Y cree que en todo el tiempo le están hablando ¿Qué? ¿Qué? Esto es de mi hermana Laura Una vez vio psicosis y desde entonces tiene una obsesión con las cuchillas Mi hermana menor, Renata, conoció el WhatsApp y se desconectó por completo del mundo exterior Y bueno, que sea lo que Dios quiera Familia, les presento a mi novia Eugenia ¿Qué? ¿Qué es un pedazo de bube? ¡Está buenísimo! No, gracias Ella es mi hermana Laura Bueno, ella es mi hermana Renata Hola Abuela Abuela, te presento a mi novia ¿Qué? Mamá, te presento a mi novia ¿Mate? No, gracias ¿De qué cuadro sos? No sé, la de boca, ¿no? ¿Y vos? ¿Qué sos el que se quiere copular a mi hija? Pero, papá, yo soy tu hijo, ella es mi novia ¿Cuántos hijos tenemos? Y este es mi hermano Salomón Me quiero ir En la plaza no ha sido tonto, tío Qué chica rara la novia de Walter, ¿no? Pero bueno, él siempre fue el rano de la familia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?